DirecTV prepago, rompiendo las facturas Y mira todas las novelas, lo mejor del cine y los estrenos lo ve antes que vos Mis amigos vienen todos, nos juntamos una banda para ver el Barça Real No firmas contrato y facturas no recibís Solo pon en la antena y a disfrutar DirecTV Para el que mira series y documentales, dibujos animados, también recitales Para el que mira tele, tomando mate, para el que por la tele siempre da combate Para el que mira tenis, fútbol o básquet, o el que mira novelas toda la tarde Dale, no esperes más, ven y conéctate, DirecTV prepago y que nada te ate Conectalo, DirecTV prepago es para vos, enciéndelo, sin compromiso mucho mejor Recarga tu DirecTV prepago por solo 699 pesos Y empezá ya a disfrutar el mejor entretenimiento sin contrato ni facturas DirecTV te cambia la vida